Y miren, las noticias no dejan de darse principalmente con el tema de la inseguridad, terrible, lamentable. No lo dije, mi querido José Vargas, Daniel, no lo dije, le dije soplete al pelmazo este. ¡Wow! Ya no puedo porque se me rompió la silla. Oiga, mis queridos amigos, no hay límite para la delincuencia. La creatividad es algo que la delincuencia lo tiene muy presente. Ahora, y lo voy a decir muy bien serio, la gente ya ni siquiera puede, ya ni siquiera puede, mis queridos, la gente, confiar en la policía. ¿Saben por qué? Porque resulta que los delincuentes se visten de policía. Se visten de policía para robar. Imagínense ustedes con qué garantías uno puede creer en la policía. Ya no se puede creer. Se visten de policías para robar. Es el colmo de los colmos. Y no es la primera vez, por si acaso. No es la primera vez. Una familia entera fue asaltada en su domicilio por delincuentes disfrazados de policía. La madrugada de este martes 27 de diciembre del 2022, el asalto ocurrió en la parroquia Picoasa. Picoasa. Así. Cantón Porto Viejo, provincia de Manaví. Las autoridades indicaron que el hecho ocurrió aproximadamente a las 2 de la mañana, cuando los falsos policías realizaron un allanamiento en la vivienda para poder ingresar al inmueble. Estos ladrones portaban fusiles y amedrantaron a la familia, que se había despertado con miedo luego de oír golpes fuertes en la puerta. Por supuesto. Tras revisar las distintas áreas, los delincuentes se llevaron artículos, equipos que se encontraron dentro de la vivienda. La Policía Nacional, por su parte, mencionó que ya se investiga el hecho para atrapar a esta banda, porque es una banda completa. Esta, este, por ejemplo, es crimen organizado, ¿ok? Crimen organizado, una banda completita que ya sabe cómo gestionar, cómo operar. Imagínense ustedes, por ejemplo, perdónenme, y esto tiene que la policía tomar muy en cuenta. Si a mí me viene la policía a golpearme la puerta, yo no salgo. Yo llamo al EQ-911, por lo más santo. Yo le grito, que la policía que abre, que no sé qué. Ya llamo al 9-11, ahorita llamo al 9-11. Claro. Claro. Porque es que es así, no se puede confiar y llamar y decir, perdónenme, ustedes mandaron una patrulla a mi casa, un operativo que no sé qué. Por favor, solicito resguardo porque quieren entrarse a la casa. ¿Y quiénes son policías? Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Si la policía le hace de los ojitos en la noche, oiga, perdónenme, y aquí van a pagar justos y pecadores, ¿no? Porque de pronto operativos bien realizados, o la comisión con operativos bien realizados. Pero si voy en la carretera, voy de noche, y que pare por favor, señor. Y me voy de noche en la carretera, como un man que anda aquí en la ciudad de la comisión, en moto particular, moto privada, moto del, que nunca da tránsito y solo anda en su moto, deteniendo carros, deteniendo motos, deteniendo usuarios, en moto privada, en moto particular. ¿Qué se supone no debe pasar? ¿Para qué? Para sacar billete, peñaño, para sacar plata. Entonces, este es un asunto que debe tener en cuenta la policía y los militares, perdónenme. Pero no es culpa de nosotros. No se puede seguir confiando. No hay cómo confiar. Saludos para Camilo, para DJ Black, para José Andrés Santana, para Cecil, Cecibel. El caso de robos a hogares y a personas con vestimenta de policía no es nuevo. En Guayaquil secuestraron a una persona, perdón, simulando un falso operativo. Una persona de condición económica alta que lo pararon por un operativo y le dijeron, ñañito, te jodiste, trepa al carro y lo secuestraron. Obviamente ya robaron todo, pero ahí quedó. ¿Cómo? ¿De dónde adquieren los uniformes? ¿Quiénes les dan los uniformes? O sea, perdónenme, pero no puede darse. ¿Ok? Entendemos que los operativos son rápidos, que cuando se va a capturar una banda no andan avisando. Normal. Pero tú tienes que ser consciente, pues, brother, tú no estás en cosas ilícitas. Ah, vas a abrirle la puerta. Aguántate, aguántate. Esta gente que viene aquí, aguántate. Que sí, quebra la puerta. Aguántate, loco. Voy a llamar. Ahorita llamo al ECO 911. Mi primo es policía, ya lo llamo, aguántate. ¿Alguna cosa para que se espanten? Porque te roban, hermano. Te roban y están robando vestidos de policía. Nelson, eso es un delito muy grave, usar un uniforme de personas no utilizadas. Pero les vale tuza, pues. Les vale tuza. Camilo, dice Nelson, siempre menciona a Digi Black. Usted es el tercero, dice. Charlie Salazar, Pablo Villacrés. Saludos para Thalía, para Camilo, para Thalía Prado. Todos no, dice. Estoy hablando de la policía y la gente está, vota por él, no. Yo creo que él no va a ganar la consulta. Yo creo que él no. Dicen que él sí, pero la verdad es que no le veo sustento en absolutamente nada. Claro, y no tienen orden. Es que, a ver, si son ladrones, no se te ocurra salir y decir. Disculpe, señor policía, me puede mostrar la orden. Te encañonan, pues. Ni salgas. Y afuerita nomás. ¿Qué pasa? ¿Qué desea? Y toda la familia abajo, por si los soquetes estos disparan. O no abrir la puerta. No abrir la puerta. Tener alarmas, qué sé yo, tremendo. Increíble. Se acabó. En vivo. Free drinks in the house.